Nunca porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando Sin remediar este problema, estén mi amor Te pido que hoy salves mi alma Eres como un eslaboní Donde busco el refugio y la calma Seré la suela del zapato que tú uses Y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera Y el peligro a quien te ayude No me amas No voy a perderte, no me importa quién se oponga Si no me creeré Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco Es un poeta enamorado No me amas No me amas Y te dirán que no te miento, no está loco Y dice Bien de bien Acabamos con aventura Deme Gracias, gracias